El Museo Tamayo se encuentra dentro de la primera sección del bosque de Chapultepec y fue diseñada para albergar la obra del importante pintor huacaqueño Rofino Tamayo, quien siempre estuvo interesado en que el recinto de su obra se encontrara dentro de un área importante para la Ciudad de México. Desde que abrió sus puertas en 1981, el Museo Tamayo se ha dedicado a presentar lo más significativo del arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. El Museo ofrece un espacio abierto para el pensamiento crítico, en el que permite imaginar nuevas herramientas para enfrentar inquietudes de nuestra sociedad. El recinto resguarda lo importante acervo que atesoró Rofino Tamayo, integrado tanto por piezas de arte contemporáneo de artistas fundamentales, como Pablo Picasso, Wilfredo Lam, Joan Miró y Francis Bacón. Como una parte sustancial de su propia obra, Tamayo, falleció en la capital de República del 24 de junio de 1991. Rufino Tamayo, costa de 1973, oleo sobre tela, colección, Museo Tamayo, arte contemporáneo, INBA, Conaculta. Una obra de arte fue La Luna y el Sol. Esta obra hecha por Rufino Tamayo usa colores básicos para plasmar una idea de la luna y el sol. Estos símbolos representan efectos que causan en las personas, como por ejemplo la luna representa serenidad y relajación. El sol, por lo contrario, representa energía. Así mismo el artista lo separó drásticamente. Su periodo fue Expresionismo, su fecha de creación fue en 1990 y su artista fue Rufino Tamayo. El Museo de Arte Moderno comprende un área muy amplia en donde se acentúan dos estructuras en forma circular y tiene alrededor un jardín lleno de piezas esculturísticas. Fue diseñado por Pedro Ramírez Vázquez y por Rafael Mijares. Este fue construido del año 1963 a 1964. Danas hizo inauguración el día 20 de septiembre de 1964 bajo la presidencia de Adolfo López Mateos. Una de las condiciones o de las intenciones que se tenía pensada al momento de diseñarlo fue su volumetría que diera por sí misma una respuesta a las formas y condiciones paisajísticas del lugar en el que está ubicado, que es el bosque de Chapultepec. Las fachadas tienen como un contexto urbano, gracias a sus cristales con transparencia, que también estos permiten una permeabilidad a los usuarios al estar dentro del museo. Este también buscaba que con esta forma fuera diferente a todos los demás museos que ya se encuentran en el bosque de Chapultepec y así cuando la gente fuera caminando les llamara la atención y fueran a visitar este museo. En las salas de este museo podemos encontrar las mayores acervos de arte mexicano del siglo XX, que este también está conformado por alrededor de 3.000 obras de arte que se pueden encontrar desde pinturas, esculturas, fotografías, dibujos y grabados. Y de las personas o artistas de las que más podemos encontrar obras puede ser de Frida Kahlo, de José Chávez Morado, de David Alfaro Siquieros, de José Clemente Orozco y de Remedios Varo. Buenas tardes, yo lo voy a poner sobre el edificio del Museo de Arte Moderno de México. Este se basó en un diseño de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Carlos Cazares Salsido, en colaboración con Rafael Mijares Alcareca. El diseño de las serrineras y los andadores corresponde a Juan Chiles durante la dirección del artista Jeren Escobedo. El museo se enfoca en mostrar el arte moderno mexicano, principalmente de la década de 1930 y en adelante. Dentro de su exhibición, permanente se encuentran obras de varios grandes maestros mexicanos, tales como las dos frías de Frida Kahlo, creación de las aves de Remedios Varo, La Ciudad de México de Juan O. Gorman, Retrato de Lupe Marín, de Diego Rivera, La Función del Mago Animal Fantástico de Francisco Toledo. El vestíbulo y los jardines del museo se encuentran adornados con esculturas de grandes artistas nacionales e internacionales. Entre los nacionales se encuentran Gelsan Gass, Germán Cueto, Matías Góeritz, Etas Nislao, Contreras y Manuel Felgares. La temática del museo abarga principalmente lo que se conoce como la Escuela Mexicana de Pintura y la Generación de la Ruptura. También se presentan muestras de arte contemporáneo e internacional. El museo tiene bajo su resguardo una muy importante colección de obras del gran fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo. Una de sus obras más importantes incorporadas en este museo es la de La Ciudad de México de Juan O. Gorman. En 1949, el Departamento del Distrito Federal y el Banco de México lanzaron un concurso para describir el desarrollo urbano de la Ciudad de México y este autor, Juan O. Gorman, lo ganó. La imagen parte del plano que corresponde al reconocimiento urbano hecho en el siglo XVI. La vista se hace desde el monumento a la revolución y al mismo nivel que el proyectista. Acompañado en la panorámica, es un obrero que parte de un plano con la nueva proyección de la capital. Gorman también hace referencia al desarrollo modernizador que extiende por encima del paisaje a manos del obrero. Encarnación del dilema entre tradición y modernidad y símbolo de la exportación y explotación en beneficio del progreso. Gracias. 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 Gracias.